Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que debería dar vergüenza ajena realmente debería darlo porque es un nivel de nepotismo prácticamente de corrupción, de discriminación y de mostrar la peor cara del feminismo todos juntos de manera impresionante y vamos a hablar por supuesto del nuevo escándalo que se está dando al interior del frente amplio en particular al interior de Revolución Democrática el que en su momento era el partido más grande de esa coalición de extrema izquierda y que está teniendo escándalos por, bueno, el reemplazo de quien iba a ocupar un cargo de diputado dejado de lado por Renato Garín que abandonó el congreso para ir a la constituyente y que ha generado una crisis interna en ese partido y que ha mostrado lo que dije nepotismo, prácticamente corrupción, dejar de lado cualquier pretensión de respetar algún tipo de democracia y un nivel de discriminación, no está impulsado por el feminismo que es asqueroso realmente sucio, sucio, sucio pero antes de que veamos en qué consiste eso y va a tomar un tiempo porque realmente explicar esta situación es un poco enredada pero lo vamos a ver quisiera agradecerle al suscriptor G. Tapia Olivera que se convirtió en suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario en el canal a través de Flow así que muchas gracias, te lo agradezco mucho el gracia de aportes como el tuyo y el de otros suscriptores es que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidirlo hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo ¿Qué ocurrió? esto que vamos a ver realmente es complejo por cómo se ha desarrollado es una historia más o menos larga pero para hacer esta explicación primero tenemos que entender por qué se está dando esta controversia todo esto tiene que ver con el diputado Renato Garín independiente pero que en su momento salió electo siendo militante de Revolución Democrática el partido que era el más grande del Frente Amplio y dentro de esa coalición que es más bien progresista con economía más bien socialista moral progresista típico, si muy similar a Podemos de España Nicolás del Caño en Argentina los Frente Amplistas peruanos o los Frente Amplistas de Uruguay eso es el contexto ¿no? y Renato Garín abandona su cargo renuncia estando todavía disponible periodo para ejercer el cargo porque se quiere candidatear como constituyente para los cargos que van a escribir la nueva constitución ¿qué ocurre cuando un diputado o un senado renuncia? el partido que lo eligió elige un reemplazante ya sea designándolo a dedo o lo que hacen muchas veces es hacer una elección interna ok y como Renato Garín había renunciado a Revolución Democrática pero salió electo por ese partido le tocaba a Revolución Democrática elegir el reemplazante ese es el contexto de primera parte de esto ¿qué ocurre después? se da una situación en que Revolución Democrática dice ok ¿cómo vamos a ver? ¿cómo se va a hacer este este sistema? ¿cómo vamos a ver quién reemplaza? ¿cómo vamos a designar a dedo? ¿va a haber una elección? y hay una un discurso interno una discusión interna y ¿qué es lo que hacen? posteriormente hacen una elección como dice aquí según la presentación en diciembre comenzó a definirse internamente en Revolución Democrática ¿cómo se realizaría el proceso de reemplazo de Garín? y se habría determinado realizar una elección distrital a través de una asamblea entonces en una asamblea iban a hacer una elección para el que iba a suceder ¿no? y eso hizo que se presentaran numerosos candidatos y los que más sacaron fueron los siguientes en enero se realizó dicho proceso en el que se presentaron Marcela Sandoval Rolando Suárez Paz Gajardo Jimena Fischer y Renato Pizarro en el que participaron al menos 20 personas los resultados arrojaron y esta fue la elección ¿no? que Pizarro que es el hombre que está aquí justamente Renato Pizarro sacó el 55% de los votos Gajardo en segundo lugar mujer un 30% Jimena Fischer en tercer lugar un 15% y Marcela Sandoval y Rolando Suárez un 0% 0 0% ¿por qué dije hombre mujer? uno diría ¿por qué es eso relevante? por lo que vamos a ver a continuación porque aquí vemos como el feminismo terminó discriminando en razón de sexo diciendo no solo mujeres y quiero que recuerden tres nombres en particular Renato Pizarro el que sacó el 55% de los votos quiero que recuerden el nombre de Paz Gajardo la mujer que sacó el segundo lugar y quiero que recuerden mucho porque esto es lo importante el nombre de Marcela Sandoval la que sacó 0% van a ver por qué les hago un adelanto ella es la nueva diputada que va a reemplazar Renato Karim no sé si es una locura ¿no? ¿y qué fue lo que ocurrió? que posteriormente a eso como relatan los datos la Comisión Política de Revolución Democrática y habría determinado otro requisito después de la elección o sea un requisito adicional después de la elección para determinar el reemplazo de Karim ser mujer y eso lo hicieron después de la elección en la que este señor Renato Pizarro había sacado el 55% de los votos entonces lo lanzaron al suelo lo lanzaron al suelo ¿y cuál fue el criterio? no, es que tiene que ser mujer eres hombre y aunque el 55% de los votantes querían que tú fueras el que sale electo nos da igual eres hombre así que chao te vas discriminación pura y dura es así de simple discriminación impulsada por las feministas porque al final eso es lo que hacen las feministas el feminismo impulsando en la práctica discriminación contra el hombre en muchos casos y eso es mucho lo que hace el feminismo históricamente porque el feminismo tiene cosas que son razonables ¿cómo uno va a cuestionar que justamente no se haga violencia contra la mujer? que no se haya una discriminación arbitraria son cosas razonables pero mezclando eso siempre y siempre han hecho esto en el feminismo toman los temas razonables y te dicen no si esto es la igualdad no si esto es para que si el feminismo significa que todos somos iguales olvida que el nombre incluso es como el equivalente femenino de machismo no, feminismo no, no, no todos iguales feminismo es todo igual y después al mismo tiempo que dicen las cosas razonables te meten no, todos los hombres son violadores no, es que hay que hacer una redistribución de la riqueza no, es que hay que hacer estas leyes y empiezan a meter todas estas cosas o cosas como esta no, solo mujeres no, feminismo es igualdad solo mujeres siempre hacen lo mismo y bueno dicen solo mujeres entonces que fue lo que ocurrió después después de eso se decidió que la que quedó en segundo lugar debía ser electa porque bueno ya para que vamos a hacer otra elección queda la que quedó en segundo lugar que era mujer entonces se dice que queda ella y queda Gajardo que sacó un 30% de los votos si eso se hubiera quedado ahí eso ya sería suficientemente malo eso ya sería suficientemente malo porque ya con eso habrías descartado la voluntad de los que eran tus militantes los que querían votar por otra persona que da igual si es hombre o mujer lo que importa es lo que proponen pero lo descartaste porque nació hombre que progresista no maravilloso los progresistas y si se hubiera quedado ahí ya habría sido malo porque eligieron alguien con menos votos solo por ser mujer pero no se quedó ahí por supuesto que no sino que posteriormente y por eso le dije que se aportaran de ese nombre revolución democrática escogió a Marcela Sandoval para ocupar el cupo de garín y si vemos el resultado de esa elección Marcela Sandoval sacó un 0% 0% y lo que ocurrió es que la directiva y la presidencia revolución democrática dijeron no vamos a elegir a Marcela Sandoval ¿por qué? porque Marcela Sandoval puede que no haya sacado ni un voto pero ella es vicepresidente de revolución democrática entonces la eligieron a dedo y la excusa que usaron es que dijeron bueno supimos al ver un criterio político y de paridad que era importante una mujer y que en realidad si puede ser que en el segundo lugar porque tratan de ignorar que este otro sacó el primer lugar puede que haya quedado esta mujer gajardo paz gajardo pero no Jimena Sandoval tiene más experiencia el funcionamiento interno del partido voy a leerle la argumentación que dieron para elegirla ella que insisto sacó 0% de los votos 0% busco integrar una diputación liderada por una mujer que ha sufrido en carne propia la violencia del patriarcado y el capitalismo terminando con la imagen de elite que hoy transmite la bancada y el congreso esas son las declaraciones de gajardo pero bueno y después hicieron otras declaraciones que como dice aquí quedó como candidata priorizada para ocupar el cargo de Garín pero finalmente revolución democrática dijo enfatizamos la necesidad de que la nueva disputada del distrito trabaje junto a los liderazgos territoriales en torno a agendas prioritarias como la recuperación del agua como derecho fundamental en el marco de un nuevo modelo de desarrollo del país la creación de un Chile justo a través de bla 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 bueno y según fuentes como se dice aquí la decisión de que Sandoval que fuera quien se quedara con el cupo en desmero de gajardo se adoptó por un tema estratégico ah estratégico 0% de los votos estratégico debido a que ella tendría mayor conocimiento dentro del partido que gajardo y que eso le daba ventaja para las elecciones parlamentares de fin de año curioso ¿no? curioso porque ahí tienes justamente a alguien que sacó más votos y lo desecha solo por ser hombre después queda el segundo lugar que es mujer que ya me parece que eso es extremadamente autoritario discriminatorio pero la desechas también por criterios electorales y ahí me pregunto ¿qué criterio electoral tiene de fondo si esta mujer sacó un 0% de los votos? dicen que eso es porque tiene más probabilidad de salir electa ¿están ustedes locos? ¿qué es eso? ¿qué es eso? realmente una locura y lo que más me da risa que ellos estaban hablando de que están intentando de sacar esta imagen de élite que hoy transmite la bancaria y el congreso esto es lo que dijo gajardo ¿y qué es más elitista? ¿qué es más desconectado de la realidad que descartar a una persona solo porque era hombre y sacó el 55% de los votos y más aún después descartar al segundo lugar que ya se lo han colocado habría sido escandaloso pero descartarla también porque criterios políticos y colocar a una persona que sacó en la elección interna un 0% que es más desconectado de la realidad que es más elitista que eso pero ellos no diciendo que son el pueblo no si ellos son los conectados con la realidad y por supuesto que terminan colocando a la que no saldría electa de otra manera que es a la más radical y a la más justamente podríamos decir extremista como podemos ver aquí la violencia del patriarcado y el capitalismo por supuesto ponen a la más de extrema izquierda que por algo no salió electa pero la colocaron a dedo revolución democrática ahí lo tienen y que ocurrió además con este señor porque uno diría que ocurrió con el señor que está en primer lugar el señor Pizarro bueno él demandó a revolución democrática por eso estamos cubriendo todo esto los demandó por discriminación ¿cuál ley? ley samudio que es la ley antidiscriminación entonces la ley samudio establece que se dan estas discriminaciones arbitraria es cuando se discrimina una persona por su sexo género religión y una serie de otras categorías y dentro de esa ley samudio que tiene que ver justamente contra la discriminación que es una ley que puso Bachelet y que tiene ciertos problemas que a mí no me agrada mucho por algunos elementos pero una ley que puso Bachelet se aplicaría para este caso porque ¿cuál fue la razón que pusieron ellos para sacar a este señor? es muy simple son las mujeres ¿es eso discriminación en razón del sexo? por supuesto ¿cuál fue el criterio de fondo? hubo una elección primero y después no es que no eres hombre chao aunque el 55% de los votantes te quieran a ti dentro del partido no chao y después que está lo otro que es lo más escandaloso que viene después esto de que el segundo lugar que ya sería escandaloso ponerlo terminan colocando en vez de a la del segundo lugar a la que sacó 0% revolución democrática pero bueno es lo que estaba presente allí y es por cosas como esta que se entiende que tantas personas abandonan revolución democrática realmente ha tenido una fuga enorme ya justamente como se ve aquí entre el día mencionado aquí que el 3 de diciembre y el 30 de diciembre unos 877 militantes renunciaron a la colectividad y eso se suma a miles que han ido renunciando constantemente y renuncian y renuncian y renuncian y el partido que era el más grande del frente amplio se va desinflando y se va cayendo muchas de sus figuras podríamos decir primordiales como el caso de George Jackson se están escapando del país se va a dejar después su cargo de diputado y después de haber dejado un desastre se va al Reino Unido a estudiar una beca pagada con nuestros impuestos porque se va con un subsidio del Estado para estudiar una beca porque ya no fue suficiente con que le pagáramos el soldo ahora también le pagamos con nuestros impuestos en un país que aumenta el desempleo hay más pobreza y hay miles de negocios quebrando le pagamos por supuesto la beca millonaria más gastos incluidos en el Reino Unido que maravilloso es el Estado que maravilloso el sistema estatista en el que vivimos maravilloso maravilloso y es lo que está ocurriendo aquí es una situación realmente loca que muestra las peores caras de muchas cosas uno la desconexión del mundo político también la peor cara del feminismo descartando a una persona solo por ser hombre e insisto que hablando todo esto uno pensaría que tal vez tengo simpatía por el señor que estaba ahí para nada yo no concuerdo prácticamente nada con el Frente Amplio ni tampoco con Revolución Democrática la verdad es que es un partido político que yo detesto y que creo que hace mucho daño y que realmente tiene pésimas ideas pero eso no me impide hablar de este tema justamente porque es una hipocresía enorme lo que se ve aquí y aunque yo no concuerde prácticamente nada con este señor que fue el que le quitaron el cargo que habría ocupado porque estoy seguro que él ocupando el cargo de diputados tampoco habría sido una gran maravilla de todas maneras es injusto y vale la pena mostrarlo porque esto se pasa por encima de todo es una hipocresía enorme porque esto habla tanto de democracia y de ser representantes populares le importó nada a la democracia se la pasaron por encima después muestra lo peor del feminismo discriminando personas solo por ser hombres solo por eso tanto lo que acusan de que hacen los hombres supuestamente y aquí lo están haciendo ahí con el feminismo solo mujeres sacaste más votos y la mayoría absoluta quería tu representación da igual lo desechan y también muestra el tema de la desconexión política y el nepotismo ahí porque tratan de decir que no son del pueblo que quieren representar cosas como dice aquí terminar con los abusos del patriarcado del capitalismo terminando con la imagen de élite que hoy transmite la bancada y el congreso y hablan de estar contra el elitismo y que es más elitista que nombrar a dedo después de una elección y descartando al primer lugar por ser hombre y al segundo lugar que ya sería escandaloso nombrarlo solo porque no quisiste y nombrar a la persona que en esa misma elección sacó un 0% de los votos 0% aquí dice Marcela Sandoval 0% pero bueno ahí está el frente amplio realmente una situación escandalosa y que lamento que no se muestra más lo suficiente ahora lo único bueno de esta situación es que como esto está yendo a los tribunales de justicia va a quedar un precedente con esto y los tribunales se van a ver obligados y probablemente viendo como es la doctrina en esta materia a determinar que decir que darle un beneficio a alguien solo por ser mujer o solo por ser hombre eso se va a considerar dentro de la discriminación por leis amudo entonces cuando lleguen estas feministas a hacer este tipo de cosas de poder apartar personas solo en razón de que son hombres van a decir que eso es ilegal algo bueno que salga de eso probablemente pero sería lo único de todas maneras es un circo el frente amplio y bueno así continúa figuras suyas acabándose otros países subsidiados por nosotros George Jackson después tienes demandas como esta y así se nota como día a día va decayendo y se va desintegrando cada vez con más fuerza el frente amplio que me parece que algo positivo es dentro de todo porque una coalición nefasta con pésimas ideas y que son personas un poco más jóvenes pero con ideas fracasadas de la década de los 60 y 70 y que vayan desapareciendo no puede ser algo negativo realmente me parece muy positivo pero uno igual cubre estas noticias que muestran una hipocresía enorme de estas coaliciones de extrema izquierda pero bueno ¿qué les parece esta situación? creen que está justificado creen que hay una hipocresía enorme a mí más que todo esto me molesta mucho esa cosa de simplemente ah no es que es hombre chao se descartó y esta cosa que realmente me molesta tanto que eso es decir terminar con el tema del elitismo y la desconexión del congreso y lo primero que hacen es nombrar a dedo a una persona que sacó 0% de los votos saltándose a los votos anteriores ¿qué les parece en todas estas situaciones? comenten abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!